Paseo por el campo Quebecoá Como pueden ver, nieve, mucha nieve Estos son los graneros, los sitios donde guardan alimentación, madera para todo el invierno Son sitios bien, bien agradables, una belleza muy cerca de la ciudad donde vivimos Y bueno, es un paseo el día de hoy espectacular, ya tenemos la prueba de la nacionalidad canadiense Comer chorizo de chevroie, chevroie es como un venado, chorizo de venado Este venado lo cazaron, hicieron los chorizos y obviamente vamos a probar la nacionalidad quebecoá La prueba de la nacionalidad quebecoá Un espectacular paseo el día de hoy, estamos muy muy contentos Tenemos que agradecerle a nuestro amigo Raúl, aquí presente Y que conducir Y él conduce en este momento y una experiencia magnífica Un abrazo, los que vemos mucho y saludos, chao